Hola chicos, hoy vamos a aprender las frases con las palabras más comunes en hebreo. Aquí vemos la palabra que todo el mundo usa en hebreo, que es la más común que todos conocen, la palabra Shalom, que no significa paz, pero también significa hola y significa adiós. Es una forma de, cuando yo me encuentro con alguien, bendecirla y también como decirle hola, la paz de contigo. Toda Rava significa muchas gracias. Siempre que te vamos a agradecer, te decimos Toda Rava. Ken significa sí. Y lo significa no. Bebacasha significa por favor. Ana es una forma de suplicar o reparar. En la Biblia la palabra Ana suena como una súplica adiós muy, muy urgente. Bo significa aquí. Isham significa allá. Litraot significa adiós. Como yo me voy a despedir, yo puedo decir Shalom o puedo decir litraot. Sliha significa discúlpeme. Bueno, yo quiero pedir perdón de una forma sencilla por algo sencillo, por ejemplo, o permiso, por favor. Me viene a pasar. Ani mistraer sí es una forma de pedir disculpas de una forma más seria. Aunque también se puede decir mistraerani. Ambas formas están bien. Dash significa saludos. Bueno, chicos, súper fácil y rápida esa lección. Concéntrense en las lecciones. Si no tienen un video, solo repítanlo. El hebreo no es un idioma difícil. Es fácil si ponen atención y dedicación. Incluso pueden aprenderlo en seis meses o un año. Todo depende de qué tanta dedicación pongan. Ténganos en Instagram y en TikTok. Y no olviden que los quiero mucho. Chao. Chao.